No te olvides que tenemos a la actual campeona ahí de WDL en el Río. Nashville! Nashville! Hombre, se siente increíble estar aquí en mi show Monday Night Raw. Pero, estaría mintiendo si dijera que esta última semana no me encontró con varios retos. Por un lado, por segundo año consecutivo, Kofi y Wood fueron llevados a una marca en la que yo no estoy. Lo separaron nuevamente los miembros del grupo de New Day. Qué lástima me da. Ni te creo. Claro que no, es una mentira. Yo lo he pedido, yo lo he pedido. El movimiento sigue. Biggie necesita estar solo. Gracias. Y también fue una semana muy difícil porque estuve en uno de los combates más horribles y terribles de mi carrera. Pero saben que me aseguré de que el todopoderoso Bobby Lashley cayera de rodillas. Y vine a mostrarle al mundo que de hecho soy por derecho el campeón de WWE de todos ustedes. Y yo no creo que vaya a ser la última vez que se toman en el camino Bobby Lashley y Biggie. Pero, de la manera típica de WWE, antes de que siquiera pudiera respirar por un minuto, el siguiente retador apareció por esa rampa y se declaró presente. Ahora, este hombre no es un chiste. Este hombre es dos veces campeón de WWE. Este hombre es literalmente un espadachín. Este hombre es Drew McIntyre. Literal y figurativamente. Con una intimidante y gruesísima espada llamada Ángela. Ahora, antes de desperdiciar más tiempo de ustedes, Drew, si por favor, podría venir a este ring para que puedas decir lo que sientes. Ciertamente Biggie probó que merece estar en la cima, que combate en esa estructura implacable contra el todopoderoso al cual triunfó. Por eso está aquí, por eso sigue siendo el dueño y por eso, como es el amo y señor, el poseedor del título de WWE, aparecen los retadores. Pero recuerden que Drew no podía hacer nada mientras el todopoderoso fuera campeón. Pero ahora tiene el camino despejado. Bueno, Carlos, ni tan despejado. Déjame decir algo que parece que no debemos olvidar. Este hombre fue mandado en SmackDown. O sea que su tiempo para ser campeón de WWE. ¿Tratar de que tal el título a Biggie? Es bien cortito. Bueno, pero todavía faltan más de dos semanas para que oficialmente sea parte de SmackDown. O sea, que tú quisieras que se llevara el título de WWE SmackDown. Esto lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Yo lo que digo es que sería un gran combate el de ellos dos. Eso sí. Eso sí. Oye, oye, cuidado con esa cosa. Apártala de mi cara. Venga a hablar lo que piensas, Drew. Tremenda espada, ¿eh? Debe ser peligroso dormir abrazado una espada, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene en la mente el guerrero escocés? ¡Nashville! ¡Nashville! ¡It's a Drew day! ¡Yes, it is! ¡Es un día de Drew, sí! ¡Qué bien que le salió eso! Bueno, técnicamente he sido escogido por SmackDown, pero tengo cosas aún por terminar en Raw. Bueno, hace unos meses atrás me sacaron del panorama por el título de WWE. El Miss y Bobby Lashley lo hicieron y yo estaba esperando el arriba de un héroe para dejar el camino. Y aquí, Biggie, estás frente a todos nosotros como el campeón de WWE. ¡Y bueno, esta es la parte donde mucha gente va a tratar de antagonizarte, tratando de que la fuerza acepte ese un reto, pero mira, Drew McIntyre dice la verdad, y la verdad es que tú mereces ser campeón del WWE. ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, él lo merece de veras! Usó un maletín de Money in the Bank, pero ¿sabes qué? Era el dueño y podía hacerlo, aunque no me guste ni le guste a Bobby. Y lo usó en el momento más apropiado también. Mira, el amor de la gente, los muchachos, los muchachos allá atrás, los medios sociales han estado explotando, pero... Hay una persona que todavía no ha dicho nada y yo sé que estás esperando en los medios sociales por qué me ha cantado, no me ha felicitado, porque a mí me gusta hacerlo al estilo antiguo. Mira, te miro a los ojos, has atravesado muchas cosas buenas y cosas malas, pero aquí, frente a ti, estoy felicitándote. Sí, pero lo felicita y lo felicita y lo felicita y le quiere quitar el título. Pero está respetando el hecho de que es campeón. No me está antagonizando ni pillándole. No, al enemigo de cerca. Esa es la teoría de McIntyre. Muy bien. Pero... Sí, tú sabías que iba a venir eso, ¿no? Técnicamente hablando, tú hiciste efectivo el contrato sobre un lesionado Lashley. A pesar de que técnicamente Lashley me atacó por la espalda, y bueno, él entonces merece que se haya echado efectivo el contrato. Y segundo, en realidad, él le caía mal a todo el mundo y le hiciste un favor a muchos. Y técnicamente, y finalmente, después de todo este tiempo, esto me permite hacer esto. Te reto una lucha por el título de WWE. Y él también perdió el título, por un maletín de Money in the Bank. ¡Ja! Que te lo digan mí que está bailando.